La verdad como las estrellas es difícil de alcanzar Mi alma es estrella y hasta todo es el avión solar Tu amor me da por dañar Siente la sensación de haberme acercado a ella La verdad y la música pasa igual No hay que estar cerca de él para verlo Yo creo en el rock and roll En los Beatles tampoco viven Y en los Rolling Stones Yo creo en los hermanos que tienen miembros En el sol, en su hueso del funk Yo creo en las músicas del mundo En los Cuckuck y Cuck Yo creo en el rock and roll En la clásica del blues, el jazz, el bosa y el rap Quizás ya los max Hacks y el rock and roll En los Beatles nos multiplica Y los músicos como el push bass O el blues de atrás Y con el rock and roll viola la música, 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 este honor es la evolución, música, 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 música que es más mío, Yo creo en Michael Jackson Yo creo en un congreso y en yo En Quilajera, Jorge González, Andrés Todoy Yo creo en Silvio y un flor En el vuelo de Nostredo Yo creo en Gabriel lo vencedor Yo creo en Puerto Lourdes Come and catch a Tinesios Y yo creo en Charlie Un parque Still be wonder, patigas y Marvin Yeah, anything that's rock and roll The best party ever Yo creo en rock and roll Yo creo en rock and roll Musica 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 Solo es la evolución Musica 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 Gracias.